Hoy vamos a aprender cómo debemos de calentar el agua de nuestro acuario especialmente estos días de invierno en que hace mucho frío para evitar que nuestros peces enfermen Bueno, para calentar el agua de nuestro acuario necesitamos un calentador de agua precisamente como este que tenemos aquí Es un calentador que tiene una resistencia por dentro Está cubierto con un poco de arena y forrado de vidrio Este se va a conectar directamente a la luz eléctrica Este tipo de calentador lo puedes encontrar donde consigues todos los artículos para tu acuario Donde te venden todos los artículos, ahí puedes pedir un calentador Bueno, ¿cómo vamos a saber qué calentador es el indicado para nuestro acuario? Hay una regla general que dice Por cada litro de agua que contenga tu acuario el calentador debe tener un watt de potencia O sea que si tu acuario tiene 60 litros de agua tú deberías de colocar un calentador con 60 watts de potencia Pero esto a mí la verdad no me ha funcionado muy bien Te voy a explicar por qué Bueno, si tú vas a conseguir un calentador como este que es de uso continuo Mientras esté conectado va a estar calentando Cuando tú lo desconectes de la corriente eléctrica va a dejar de calentar El problema con estos calentadores es que siempre que esté conectado va a estar calentando el agua Entonces podría llegar a calentar en exceso el agua de nuestro acuario Y van a morir ahora por exceso de calor Y vamos a hacer un rico caldo de pescado Yo te recomiendo que compres un calentador para acuario automático Hay algunos calentadores que en esta parte aquí arriba tienen una pequeña perilla Donde tú puedes regular la temperatura Por ejemplo tú colocas que el calentador debe estar a 24 grados centígrados Y el calentador automáticamente va a prender y apagar El calentador se va a activar cuando detecte que el agua esté demasiado fría Y se va a desactivar automáticamente cuando el agua tome la temperatura que tú has programado Pero si tú quieres colocar un calentador como este de uso continuo El cual no puedes regular la temperatura Te voy a dar mi recomendación En mi acuario yo he colocado un calentador como estos de uso continuo Un calentador que no es automático Pero no he seguido la regla de un litro cada watt de potencia Lo que he hecho es Si tengo una pecera que contiene 60 litros de agua He colocado un calentador muy pequeño En este caso un calentador de únicamente 10 watts de potencia En un acuario un poco mayor De 140 litros He colocado un calentador de 60 watts de potencia ¿Por qué no sigo la regla? Pues simplemente porque este calentador es continuo Y nunca se va a prender y apagar automáticamente Entonces siempre lo mantengo conectado a la corriente eléctrica Y este va a mantener una temperatura de 22 a 23 grados centígrados Ahora también es muy importante Tener un medidor de la temperatura en nuestro acuario Como esta pequeña barra Que se pega en el cristal del acuario En este momento nos está indicando Que la temperatura de nuestro acuario Está a 23 grados centígrados Esta banda de medición Esta banda de medición de la temperatura La debes de colocar Lo más lejos posible Del calentador Bueno, como podemos ver Ya se ha colocado dentro del acuario El calentador Ahí se encuentra el tubo Ahí sigue el cable Sale del acuario Y conectado directamente A la corriente eléctrica Nunca debes de conectar El calentador Fuera del agua Ya que este se va a quebrar Siempre que vayas A retirar el calentador del agua Debes desconectarlo De la corriente eléctrica Y esperar 5 minutos Para que el calentador Dentro del agua Se enfríe Si tú lo retiras inmediatamente Este se podría romper Lo más recomendable Es siempre tener nuestro acuario A una temperatura De entre 23 Y 24 25 grados centígrados Para que nuestros peces Puedan vivir bien Y no sufran de enfermedades Ya que el agua demasiado fría También los enferma Y pueden morir Bueno Recapitulemos rápidamente Para calentar el agua De nuestro acuario Debemos de tener Un calentador Adecuado Para los acuarios Un calentador Que se pueda sumergir Dentro del agua Recuerda que hay Automáticos Y continuos Si vas a colocar Un automático Tú puedes regular A qué temperatura Va a trabajar Siempre el calentador Si quieres un continuo Yo te recomiendo Que siempre pongas Un calentador De la mitad De capacidad Por ejemplo Si tu acuario Es de 60 litros De agua Puedes poner Un calentador De 30 watts Si tienes Un acuario Más grande De 150 litros De agua Puedes poner Un calentador De 70 watts Si tienes Un acuario Por ejemplo De 30 litros De agua Puedes conseguir Un calentador De 10 watts De potencia Recuerda Que debes Detener Cómo medir La temperatura De tu acuario Este medidor De temperatura Siempre lo debes De colocar Lo más alejado Posible Del calentador El calentador Se sumerge Dentro del agua De nuestro acuario Recuerda Que el calentador Nunca debe De estar conectado A la corriente Eléctrica Si está Fuera Del agua Mientras esté conectado Debe permanecer Dentro del agua Para evitar Que se rompa Desconecta siempre La toma de corriente Eléctrica De todos los accesorios De tu acuario Antes de que Introduzcas tus manos Ya que hay peligro De que sufras De un shock eléctrico Lávate bien tus manos Antes y después De introducirlas A tu acuario Si eres menor de edad Pide ayuda A un adulto Y si no sabes Cómo hacerlo Pide ayuda A un experto Espero que tengas Buen día Y te invito A que te suscribas